Todo lo que yo te haga Antes y ya Tú me lo hiciste ¿Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años Se acabó Porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido Y después de luchar contra la muerte empecé A recuperarme un poco yo olvidé Todo lo que te quería Y ahora ya Ahora ya mi mundo es otro ¿Qué tal que está? Sí ¿Qué tal que está? Tú no me vengas con pamplinas Ni me pidas que te ayude Cuando te necesitaba Yo jamás a ti te tuve Ni te quiero ni te odio Quiero bien que me comprendas Quiero bien que me comprendas Todo lo que te quería Todo lo que te quería Y ahora ya Ahora ya Ahora ya Mi mundo es otro Y ahora ya Mi mundo es otro Y ahora ya Respira, respira Mi mundo es otro Y ahora ya Mi mundo es otro Y ahora ya Mi mundo es otro Gracias